tranquilidad, poder vivir sin el temor de que vas a salir a la puerta de tu casa y te van a robar o que te van a robar también dentro de tu casa. 7 y 23 de la mañana, es el momento de nuestro espacio vital. Y ya estamos con el Dr. Elmer Huerta en nuestro espacio vital para preguntarle lo siguiente, doctor, ¿qué es la oculómica? ¿Y para qué sirve? No sé si lo he pronunciado bien. Buenos días. Buenos días, Joana, buenos días, Omar, buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, lo he pronunciado muy bien, oculómica. Viene de óculos, que es ojo, oculómica. La oculómica es una nueva disciplina, es una disciplina que está surgiendo en los últimos años con el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y es una disciplina que lo que trata es de desarrollar lo que se llaman biomarcadores, o sea, características en los ojos que sean rápidas de identificar, que no sean invasivas, que se pueden hacer desde afuera o con exámenes de imagen, por ejemplo, pero que nos permitan a través de este examen, de esta oculómica, de este examen de los ojos, identificando esas características o marcadores, nos pueda permitir diagnosticar enfermedades generales del sistema nervioso. Por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, imagínate, mirándote los ojos o examinándote los ojos, o enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o ciertos tipos de inflamaciones cerebrales llamadas mielitis, etcétera. Dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? En este caso podríamos decir que los ojos, a través de la oculómica, podrían ser el espejo de cómo está funcionando tu cerebro y tu sistema nervioso central. Aquí hay un concepto importantísimo, Omar, Joana, y como curiosidad, ¿verdad? Cuando uno es estudiante de medicina y a uno le enseñan a hacer lo que se llama el examen del fondo del ojo. Sí. Fondo del ojo. Fondo del ojo. El paciente sentadito, tranquilo, se le ponen unas gotitas para que las pupilas se dilaten, y luego con un aparatito que se llama el oftalmoscopio, se mira adentro del ojo, porque el ojo, recuerda, es como una uva y es una cavidad. Entonces, al fondo del ojo, las primeras veces que los estudiantes de medicina vemos eso, es increíble, porque tú puedes mirar la retina. Tú puedes mirar, Omar, Joana, las venas, las arterias, las características de eso que es la retina, que es el nervio en realidad, es un nervio del cerebro. Lo único nervio que tú puedes mirar directamente es a través del ojo. Entonces, eso es la oculómica. Y mira, justamente sale un estudio, en una revista que se llama Neurología, una revista muy importante, sale este estudio esta semana, en la que investigadores estadounidenses han demostrado, a través de esta oculómica, que se puede predecir con siete años de anticipación, la aparición de la enfermedad de Parkinson. Este es un estudio en Estados Unidos y en Inglaterra, siete años antes, interesantísimo. Fíjate lo que hicieron. Hay unas bases de datos allá en Inglaterra, y hay 155 mil pacientes que fueron estudiados entre el 2008 y el 2018, y en estos pacientes se les había hecho estos exámenes especiales de los ojos. Hay unas tomografías especiales de los ojos, y se vio allí que habían muchos pacientes con enfermedad de Parkinson. Y cuando vieron los ojos de estos pacientes, vieron que la retina estaba bien delgadita en ciertas partes. Y dijeron, ¿será este adelgazamiento de la retina un signo de enfermedad de Parkinson? Y si es así, podremos verlo en personas que todavía no tienen Parkinson, pero que podrían predecir el futuro. Y para eso fueron a otra base de datos de 68 mil voluntarios, Omar, Johanna, y dicho y hecho. Lo que vieron en estas personas aparentemente sanas, que iban a hacerse sus chequeos, es que algunas tenían este adelgazamiento de la retina. Y siete años después, en promedio, la mayor parte de estas personas desarrollaron enfermedad de Parkinson. Ahora, doctor, conocerlo o tener la sospecha, ¿no? Con siete años de anterioridad, ¿qué tipo de beneficios podría, digamos, tener para esa persona, no? Johanna, esa es la gran pregunta. Y gracias por hacer tan buena pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo crónico, no tiene remedio. Pero lo que ellos piensan es que se pueden hacer intervenciones tempranas, y ahí va a empezar la investigación. Porque si tú eres capaz de identificar temprano a un grupo grande de personas, podrás de repente hacer intervenciones tempranas con medicamentos, intervenciones tempranas con entrenamiento para motores, qué sé yo. Puedes hacer cosas todavía. A pesar que no hay un tratamiento curativo, yo creo que tener a un grupo temprano con pacientes de enfermedad de Parkinson puede llevar a investigaciones que vayan a mejorar la calidad de vida de estas personas. Y quién sabe, con ciertos tipos de medicamentos, impedir que desarrollen la enfermedad. En este momento, la persona sabría que va a desarrollar enfermedad de Parkinson y va a tener que, obviamente, prepararse para eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estos comentarios. El doctor Elmer Huerta en nuestro espacio vital. 7.29 de la mañana. 7.29 de la mañana.